Una noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Ipaca de Aris. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías se guardan ahí. Y con el embrujo de tus corazones, iba renaciendo tu amor en mí. De la noche hermosa de feliz Señor, de tu blanca mano se pierda lo ríjido en tu nariz y a mí me dejó. Música ¿Dónde estás ahora? Te llame ahí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Miserse añora con fenecí. Todo te recuerda mi hermosa amor, junto al lago azul de Ipaca de Aris. Todo te recuerda mi amor, que ya me atañí. Música Música